La gente dice, ay, esa doctora es terrible, que en mi país me dicen lengua de sable, porque a mí no me calla nadie, yo no tengo miedo a nadie, yo le digo a la gente lo que pienso, se lo digo en televisión, se lo digo de frente, yo no ando por detrás, yo soy muy clara, muy sincera, y expreso mis emociones. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. Chaca, chaca, y menos control, ese control está en el sábacón, con mucho más frete, y poca censura, pero mucha cordura, ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta, a divertirnos y a aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma, así que no cambie el control allá en su casa, y arriba el chaca, chaca. Hola, ¿cómo están ustedes? Ay, Dios mío, Shakira, Shakira, y el lío que he armado, está casi igual que el del príncipe Harry, o está peor, yo creo que está más grande. Pero, de todas las cosas, aunque no sean buenas, se saca aprendizaje. Y de eso vamos a hablar. Estuve viendo a quien creara el movimiento de psico-neuro-inmunobiología en su país natal, en Venezuela, y que participé en los cursos que ella imparte, junto con otras personas maravillosas. ¿Qué es la psico-neuro-inmunobiología? Es una ciencia que, en los años 90, cuando yo estudiaba aquí, hipnosis, que vine e hice un curso de hipnosis, y después me fui a Fort Lauderdale, y me especialicé ya en inglés en hipnosis. Se hablaba de psico-neuro-inmunobiología, y de cómo podía curar cosas tan serias como el cáncer, o prevenir que volviera a manifestarse. Que es uno de los problemas más grandes del cáncer. Que si usted no cambia su manera de pensar, si usted no cambia lo que lo llevó a que le diera un cáncer, es un buen candidato para que le repita. ¿Qué es una de las cosas que más puede provocar enfermedades serias, casi siempre mortales o muy peligrosas? Señores, el estrés. Señores, callarse las emociones. Los hombres, que desde pequeños los crían diciéndoles que los hombres no lloran, que los hombres siempre tienen que tener dinero, que los hombres, que los hombres, que los hombres, que tienen que ser preñadores, que tienen que ser protectores, tienen que ser proveedores, las famosas tres P de los hombres. Y los hombres crecen con un peso sobre sus hombros, muy serio. Pero estaba diciendo, la doctora, que me alegré mucho de verla, caminando en Instagram, yo creo, en lo que esperábamos para seguir grabando. Y me quedé encantada de verla, porque ella está diciendo, bueno, como psico-neuroinmunóloga que es, y además experta en todo lo que es el sistema inmunológico, ella tiene un doctorado en sistema inmunológico del Instituto Pasteur, en Francia y además en otra universidad francesa. fue un encanto trabajar y conocer toda su teoría sobre la psico-neuroinmunobiología, que ella no la descubrió, que ya desde los 90 y antes se hablaba de eso, y que nos hablaron mucho en hipnosis, porque ella utiliza esa técnica, que es la imaginación guiada, que es un poquito más despierto, vamos a decir que la hipnosis, que es un poco más profunda, pero es entrando en trance, como si fuese meditando en un trance ligero, no profundo, usted empieza a imaginarse con una guía de ella, su sistema inmunológico, y a cómo matar las células cancerosas, y a cómo matar las células dañinas que entren a su cuerpo, todo eso usted lo va aprendiendo, y si lo hace con frecuencia, igual que meditar, o eso es maravilloso para la salud. Y ella decía que le daba un aplauso a Shakira, porque con eso que hizo de expresar todas esas emociones sin control, de insultar a Piqué, a la Clara, qué sé yo qué, ni me acuerdo el segundo nombre, ella se estaba liberando de sentimientos muy desagradables que tenía guardados, y que se estaba evitando que le diera un fibroma, que le diera un cáncer fulminante, que le diera un infarto, o que le diera cualquier enfermedad fuerte. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa, y eso tú no lo puedes ver así, como lo veo yo, es que hay niños por el medio, y es que esos niños están oyendo eso, y es que eso se queda grabado, y es que eso afecta la imagen paterna que tienen, además de todos los problemas que ya han habido, que afectan mucho a los niños. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, y me he pasado la vida siendo un ejemplo para la gente, de expresar lo que siento. Que su sexualidad está floja, ¡ay no! Usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo, ¡op! ¡Chaca chaca! No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación, y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. La gente dice, ¡ay esa doctora es terrible! Que en mi país me dicen lengua de sable, porque a mí no me calla nadie, yo no tengo miedo a nadie, yo le digo a la gente lo que pienso, se lo digo en televisión, se lo digo de frente, yo no ando por detrás, yo soy muy clara, muy sincera, y expreso mis emociones. A veces se me va la mano, porque yo crecí con mucha rabia, porque crecí con una mamá muy fuerte que me quitó mi voz, y crecí en un colegio de monjas, o sea, tuve una niñez bastante difícil, y cuando los niños se sienten abusados, de alguna manera, me daban golpe, las monjas me ponían de castigo, me decían que el diablo me iba a llevar, nos trancaban en la sacristía, cosas horribles. A mí me daba, yo me hacía pipí en la cama, me daban pesadillas de lo que viví, en ese colegio, y de lo que vivía a veces con mi mamá, que era muy fuerte. Gracias a Dios, que yo muy temprano empecé a hacer terapia, alrededor de los veinte y pico de años, empecé a hacer terapia, y empecé a aprender, a sacar lo que sentía, y a no tragármelo. Y yo lo viví, después estuve en psicoanálisis en diván, en psicoanálisis con el doctor Inver, y a veces me hacía diván, me recuerdo que uno de diván, que es que se ponen en algo fijo, o te acuestan, es que es hipnosis, volvemos a lo mismo, es trans hipnótico. Él me puso a mirar, yo le pregunté, doctor Inver, yo no entiendo por qué, y esto yo lo repito mucho, porque es que la gente, yo digo esto como que no lo creen, o como que no lo entienden. Y yo le decía, doctor, es que mi mamá me dijo, porque yo cuando me enfermaba, yo me ponía muy nerviosa, yo a mí me daba miedo, yo no quería estar sola, y ya yo tenía 25 años, entonces mi mamá me dice, ah, sí, tú vas a donde un terapeuta, pero tú tienes 25 años, ya eres psicóloga, ya estás haciendo maestrías y demás, y todavía, si tú te enfermas, tiene que estar alguien sentado al lado tuyo, porque si tú lloras, y te pones muy mal, y yo misma no sabía, porque eso me pasaba, y yo le dije, mami, tú tienes razón, le voy a preguntar a Segundo, de dónde viene eso, y que lo trabajemos, pues así fui, fui donde Segundo, y le dije lo que me estaba pasando, entonces me dijo, ok, me sentó frente a una pared, que no había nada, ni un cuadro, nada que me entretuviera, lo que estaba viendo, me sentó ahí, y me dijo, mira ahí, no te puedes voltear, no me puedes mirar, o sea, me obligó a concentrarme, porque si no podía hacer nada, nada más estar mirando una pared, no podía mirarlo, ni voltearme, de un momento a otro, yo empecé a llorar, y me pasé una hora llorando, sin poder parar, sin poder parar, llora, 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 y respiraba profundo, y yo decía, Dios mío, con lo que cuesta un psicoanálisis, y con lo que cuesta una hora, de un buen terapeuta, y yo la estoy perdiendo, llorando, porque yo quería, explicarle lo que yo estaba viendo, pero no podía, realmente no podía, lloraba, lloraba, lloraba sin parar, pues, ¿qué usted cree? Cuando por fin, respiré, y gracias a Dios, que segundo, Inver Brugan, no era, ni es, está vivo, gracias a Dios, y ojalá que esté muchos años vivo, porque tremendo terapeuta, vive ahora aquí, en Orlando, Florida, no lo dejan ir de allá, quiere venir para Miami, pero es tan bueno, que no lo dejan ir del hospital, y es un terapeuta, de niño fabuloso, un psiquiatra infantil, fabuloso, entonces, él me dijo, ahora que puedes hablar, él no era, él no era estricto, psicoanalista, por eso dejó, que yo me desahogara, y no me dijo, bueno, ya su tiempo se le acabó, como dicen algunos, no, él me dejó que yo terminara, y después me dijo, ¿qué pasó? entre a amarsenoesuficiente.com, y compre el libro, compre también los entrenamientos, y entre en el grupo, que lo que pretendemos hacer, una vez al mes reuniéndonos, es lograr, que todos ustedes sean expertos, a la hora de elegir pareja, a la hora de mantener esa pareja, y aprenda señor, porque si no, lo que usted está repitiendo, sus hijos lo están copiando, y ellos lo van a repetir también, es triste, pero es verdad. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí, que quiere desaparecerlos, quita fat, es tan fácil, cada vez que usted come grasa, se bebe dos pastillas de quita fat, ella coge la grasa, y la desaparece, sin ningún síntoma, yo la bebo todos los días. Fíjense, yo me vi, de seis añitos, en el dormitorio, que era un asunto así largo, con camitas blancas, éramos toditas, en unas camitas chiquititas, todas las menores de ocho años, dormíamos ahí, porque tenían prohibido, que las grandes entraran, porque muchas abusaban sexualmente, de nosotros, y nos tocaban eso, entonces prohibieron, que las grandes entraran, pero yo, que tenía dos hermanas grandes, no me podían ayudar, entonces cuando yo me enfermaba, me dejaran solita, y a mí me daba fiebre, me dolía el cuerpo, y cada cuatro horas, subía una monjita, que ni me pasaba la mano, ni me decía, como tú te sientes, ni nada, me llevaba un poquito de agua, y me vestía una pastilla, para la fiebre, yo terminé odiando totalmente, odiando enfermarme, porque era soledad, era miedo, a mí me daba mucho miedo, porque nos metían mucho miedo las monjas, y además, nosotros oíamos, eso era en Santo Domingo, en la época de Trujillo, ahí estaban los presos políticos, y muchos presos, que los torturaban, y nosotros oíamos los gritos de noche, porque eso era, ahí en la ciudad vieja, por la zona colonial, y realmente, a mí me daba terror, quedarme sola ahí, porque me daba miedo, eso fue tan terrorífico, porque yo, ya ahora entiendo, con tanta soledad, con lo mal que yo me sentía, con todo lo que estaba viviendo, tan chiquita, y lejos de mi papá y mi mamá, yo me sentía muy mal, y por eso yo vivía enferma, el sistema inmunológico mío, estaba por el piso, y a mí me cogía todo, todas las gripes, todas las alergias, todo me daba, y yo vivía enferma, vivía ahí, yo me recordé de todo eso, me recordé de todo lo que yo sufría ahí, y yo no podía parar de llorar, cuando yo recordé eso, pero que usted cree, tan pronto yo pude poner eso en palabras, y lo viví, usted sabe lo que pasó, ya yo me enfermo, y no quiero que nadie me moleste, oye como es, no quiero que nadie me moleste, quiero que me dejen tranquila, dormir, y ya hasta mi sobrinito, Gerard, que era chiquitico en esa época, tenía como cuatro o cinco añitos, pero que era panita mío desde esa época, acuérdense que yo medio lo crié junto con mi mamá, él, porque yo eso estaba estudiando, comenzando a trabajar, y tenía más tiempo para él, tiempo que no lo tuve para mi hija, tristemente, porque ya tenía que mantenerla, y echar para adelante, pero él me decía, ven tía, yo te voy a acompañar, no llores, y me cogía la mano, y me decía, ya yo estoy contigo, y mi mamá decía, mira Gerard de cuatro años, ya tú te tranquilizas, eso no es normal, claro que no era normal, ¿por qué es importante entonces expresar lo que sentimos? porque solamente así nos sanamos, cuando sentimos cosas, y no las expresamos, como el príncipe Harry, el pobrecito, como lo que vivió el príncipe Harry, que se lo tragaba, todo eso que sentía, todo el dolor, su mamá no podía llorar, porque lloró una vez, y se sintió un bicho raro, en aquel sitio, o sea, todo esto, me confirmó desde joven, la importancia de sacar lo que sentimos, pero la ciencia, me lo sigue confirmando, si usted no expresa lo que siente, comience a hacerlo, puede ser que usted lo escriba, escriba lo que siente, yo tengo una carta, que no es mía, que yo la copié, con permiso de la gente de Alcohólicos Anónimos, que creo que fueron ellos, que crearon esa cuenta, esa carta, para sacar las emociones profundas, y comienza diciendo, yo odio, o sea, en este caso, en el caso, vamos a imaginar lo que era yo, yo odio estar en este colegio, yo odio estar sola durmiendo, yo odio que no dejen que mis hermanas vengan, yo odio, yo odio, todo lo que tú odias, y si es una persona, yo te odio, por esto, por esto, y digan, ay, no diga que odia a nadie, sí, usted tiene que sacar lo que usted siente, ustedes saben, que todos, nos sanamos, gracias a la cantidad, de células madres, que tengamos, en nuestro cuerpo, ellas son las que nos sanan, las que regeneran, lo que se daña, pero nunca nos acordamos de ella, y no le damos comidita, esta es la comidita, de sus células madres, usted quiere estar mejor, estar más joven, vivir, más tiempo, beba, madre, ser, una cosa es el positivismo, otra cosa es, todas, imagínense que mi hija, ahora está metida en Pranis Healing, y vive meditando, y está, que un día de esto, va a salir volando para el cielo, y yo no la voy a poder agarrar, para la patica, y ella me dice, mami, pero no critiques, mami, esa lengua tuya, mami, tú tienes un acto muy fuerte, digo yo, Estefanía, yo soy Nancy Álvarez, y esa soy yo, ya yo estoy vieja, ya yo no voy a cambiar, yo voy a tratar de mejorar, yo siempre he querido, porque yo pasé, de ser una niña tranquila, que no hablaba, llena de miedos, a ser una mujer, que me defendía, y empecé a pelear, desde el arzobispo en mi país, hasta todo lo político, y hasta todo lo que le decía, ladrones, de todo por televisión, entonces yo he querido seguir, no puedo dejar de ser quien soy, y yo creo que yo vine al mundo, a enseñar, y a tratar de que la gente cambie, por eso he estudiado psicología, he estudiado hipnoterapia, he estudiado terapia en vida pasada, tengo un doctorado en sexualidad, tengo un doctorado en psicología clínica, me he pasado la vida estudiando, y me siento obligada, porque para eso Dios me trajo al mundo, me siento obligada a transmitir lo que pienso, y si, te felicito, querida profesora, tú tienes la razón, pero yo también, o sea, tú tienes la razón, cuando dices que Shakira, lo que hizo fue una catarsis, igual que el príncipe, el príncipe Harry, hizo una catarsis, sacando todo el dolor que tenía dentro, Shakira, toda la rabia, y el dolor que tenía dentro, lo hizo con una canción, se ganó muchísimo cuarto, y el príncipe Harry con sus libros también, pero aquí lo que estamos discutiendo es, ¿debió hacerlo? yo creo que debieron hacerlo los dos, lo ideal, hubiese sido, que no expresaran su rabia así, ahora, es preferible expresar la rabia, y el dolor, a tragárselo, porque si usted no lo expresa, la posible consecuencia, es que usted, le vaya mal, o sea, si usted no expresa sus emociones, usted va a terminar enfermándose, y oiga bien, no se va a enfermar de un catarrito, le empieza con un catarrito, le empieza con que todo le da, porque su sistema inmunológico, no tiene fuerza para defenderlo, pero ojo con eso, aguante, aguante, porque no se quede en expresarlo, tiene que trabajarlo, hasta que usted pueda hablar de eso, sin sentir rabia, sin que le duela, ¿estamos? o sea, cosas tan serias, repito, como cáncer, infartos, tumores, en el cerebro, en el cuerpo, enfermedades muy serias, ¿por qué? porque cuando no expresamos lo que sentimos, tumbamos nuestro sistema inmunológico, y él no puede defendernos, ¿estamos claros? el sistema inmunológico, está gobernado por su inconsciente, el sistema inmunológico, maneja el cuerpo entero, y maneja sus emociones, cuando usted no expresa un duelo, o la gente que emigramos, eso es muy duro, sufrimos mucho, la pérdida de un ser querido, un abandono, una infidelidad, todo ese tipo de cosas, tan terribles, usted no se las puede tragar, sáquelas, exprésela, ojalá que no tenga que hacer un escándalo, ojalá que no tenga que decir, que yo soy un Ferrari, y tú eres un Twingo, Twingo que se llama el carrito, de la Peugeot, entonces realmente, yo creo, me gusta muchísimo, y yo me río, pero, pero, tengan cuidado con los niños, cuando usted va a expresar sus emociones, y sus hijos, pueden oír que están hablando mal de su papá, acuérdese que hablar mal de un papá, es hablar mal de ese niño, un niño que siente que, con su, no puede expresar sus emociones, y que se las traga, va a estar mal como Harry, va a estar en drogas, va a estar muy enfermo, va a elegir quizás, seres para que lo acompañen, va a elegir mal, o sea, no está bien, salud mental, es igual a expresar lo que siento, ahora lo ideal, es que sea con asertividad, ¿estamos? ¿qué es ser asertivo? es decir lo que yo pienso, decírtelo de frente, ojalá que sea de una manera agradable, y no gritándote, o maltratándote, porque eso ya, no es asertividad, asertividad, es poder controlar tus emociones, expresándolas, así, pero no dejando que ellas te controlen a ti, o sea, ya cuando tú insultas, maltratas a una gente, la humillas, ya estás pasando las rayas, ¿qué es mejor que tragárselo? Sí, pero lo ideal es pelear para ser asertivo, me he pasado la vida luchando para ser asertiva, cada día estoy peleando menos, a veces, no puedo, me da una rabia, como cuando mataron a los 19 niños, que de ese día juré, y lo he hecho, que no hablo más, del problema de las armas en este país, porque me indigna, ese día, yo bajé, bajé la escalera de mi casa, e iba a grabar otra cosa, pero me enteré de la noticia, me senté, se me olvidó lo que iba a grabar, y tuve una hora insultando, a todo el mundo, que tuviera que ver con eso, y me subió la presión, me sentí tan mal, tan impotente, que dije, yo no hablo más de eso, porque tenemos que evitar esas emociones tan terribles, hasta que no las podemos controlar, y si usted ha sufrido como niño, y ve que le hacen daño a un niño, toda la rabia que usted sintió, cuando era un niño, impotente, los niños no pueden defenderse por sí solos, los niños no tienen fuerza como los adultos, por eso, es que hacerle daño a un niño, es grave, porque es un ser humano, que los adultos, estamos obligados por ley, a proteger, y a cuidar, no abusar, entonces Shakira, ten cuidado, ten cuidado de no hacerle daño a tus hijos, porque, si ellos sufren, tú vas a sufrir el doble, porque las madres sufrimos el doble, cuando vemos a un hijo sufrir, y, puedes crearle, muchos trastornos, muchos asuntos, muchos problemas, de identidad, de autoestima, porque cuando tú estás hablando mal de Piqué, estás hablando mal de ellos, porque la mitad de ellos es Piqué, y la otra mitad eres tú, pero, no te quedes callada, expresa lo que sientes, con asertividad, igualmente al príncipe Harry, que ha ido más suave, el príncipe Harry hasta ahora, ha sido más asertivo que Pelión, o sea que, cuide sus emociones, para que tenga salud emocional, y física, Dios los bendiga. la doctora Nancy llegó, la doctora Nancy llegó, Mother Stain Institute, donde usted puede recibir, todo lo que tiene que ver, con medicinas regenerativas, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, exilis, para poder fortalecer sus músculos, y perder, todos esos rollitos, y esa grasa que está de más, y pérdida de peso, usted está viendo aquí, el mejor ejemplo, Mother Stain Institute. ¡Gracias! ¡Gracias!